Ya estamos de regreso amigos aquí a su programa Voces Ciudadanas y pues como siempre teniendo invitados magníficos de primer nivel, es un gusto saludar a Aurora y a Paco, aparte de pues son una referencia en la adopción, son grandes amigos y me da muchísimo gusto saludarte Aurora. Hola, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, igualmente. La verdad es que los conozco, sé del trabajo que están realizando y qué padre poderlo compartir. Encantado. Hacer mejores familias, híjole, qué padre nombre, ¿a quién se le ocurrió? Pues este, esto fue, ya sabes, cuando tienes que hacer tus actas constitutivas, pues mandamos varios y quedó así, hacer mejores familias. Y con la idea de que la familia para nosotros es muy importante, entonces, pues familias, ¿no? Y qué mejores familias. ¿Por qué hacer mejor familia? Pues porque creemos que hay ya muchos valores que se han perdido, que la familia está como, pues a veces tambaleándose, entonces creemos que hay que fortalecerla, ¿no? Entonces, hacer mejores, dedicados, así se llama más bien, dedicados a ser mejores familias. Entonces, a eso nos dedicamos, a ser mejores familias. ¿Y cuál es su primer contacto con la adopción? Porque hoy en día, les reitero, es una referencia de la adopción a ustedes, ¿cuál es el primer contacto? Cuéntenme, ¿cómo fue? Bueno, hace, tenemos 27 años de trabajo continuo. 27 años. De que se creó la asociación. Anteriormente se llamaba la Asociación de Padres Adoptivos, Nueva Vida. Y lo que hicimos, bueno, ahora lo hemos cambiado un poco en función de modernizar y de que sea más práctico y todo. ¿Por qué salió la idea? Estaban un día y dijeron, vamos a... No, mira, nosotros venimos trabajando ya de otros padres, de otras familias que nos estaban antes que nosotros, que fueron papás adoptivos. Nosotros somos papás por adopción. Entonces, de ahí surge, ellos inician con este proyecto y cuando a nosotros nos invitan, bueno, pues nos enamoramos, ¿no? Porque además, pues como llegas, ¿no? Cuando llegas, que estás en la búsqueda de hijos y que dices, bueno, ¿por dónde, no? Y pues te agarras de quien te toma y te ofrece algo lindo, ¿no? Entonces, a nosotros nos encantó el proyecto y nos hemos quedado, ¿no? A trabajar con eso. Qué desgastante es esa búsqueda, ¿no? Porque es una búsqueda consciente en donde empezamos a abusar de la ciencia y visitar médicos y formas. Se transforma la vida conyugal. Creo que hay fórmulas para cuándo tener una relación, cómo tenerla, si hay luz, si no hay luz, si son a las tres, así, así. Eso transforma, transforma un matrimonio, transforma la vida cotidiana y esa sed de ser papás. ¿Hay un abuso desmedido de los médicos en manejar esto y dar largas o dar falsas esperanzas? ¿Es normal en los médicos? ¿Qué hay que hacer cuando tenemos esa sed de buscar un hijo y visitamos y visitamos y nos dan un diagnóstico y luego otro? ¿Qué está pasando en la ciencia? Bueno, una cosa importante es que sí es muy importante que una pareja que no puede gestar vía natural se ponga un límite. Porque yo recuerdo una pareja que teníamos que llevaba 12 años en tratamientos, más 5 que tenían de casados, tenían 17 años buscando ahí un embarazo. Cuando esto no puede ser, yo creo que hace falta un poco de ética también, no en todos los médicos, en algunos médicos, que si te dan el 10% de esperanza, que puede ser una posibilidad muy real cuando te la dicen, pues de 0 al 10% dices voy, ¿no? Y están arriesgando una serie de recursos en salud, económicos, emocionales, porque cuando esto no funciona, la depresión es terrible. Y esto, como tú lo decías, ocasiona trastornos en una relación, en una relacionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que las parejas tengan conocimiento, aun y cuando no estén decididas totalmente, tengan conocimiento del proceso para que ellos sepan que en el momento que determinen parar, tengan la oportunidad de acudir a una segunda opción, fíjate qué fabuloso, de las parejas por adopción, que tenemos una segunda opción todavía de tener hijos y de formarnos como una familia. Claro, importantísimo, importantísimo. Y lo que decías, fíjate que ese desgaste emocional es bien importante, porque puede acabar con un matrimonio, si no hay la madurez o la situación de equilibrio para poder saltar esta situación. ¿Cuántas veces, y esto es bien importante, los comentarios, no socialmente hablando, que llega un matrimonio que tiene dos años, tres años de casado, y viene en el, no, es que tú no funcionas, ¿cuándo me vas a dar nietos? Es que apúrense. Y decía yo, es una como, es una faceta de clóset, no sé por qué, no lo platicamos, no sé externa. Entonces, pues la gente no sabe, y esas preguntas de buena fe, ¿cómo lastiman? Es que duele, es algo que duele, porque estamos como, especialmente las mujeres, pues siempre nos educaron para ser madres, ¿no? ¿Por naturaleza? Sí, jugabas a las muñecas y decías algún día yo voy a tener a la misma vez. Y en el momento en que te topas con esta situación, pues sí, es un duelo muy fuerte. Es un duelo. Sí. Hay que saber llevar ese duelo. Es un duelo. Es decir, no es, no pude, ya paso el canal, hay que ir con un especialista para vivir este duelo, o es algo que también en lo individual y a solas se puede llevar. Pues mira, lo que vemos nosotros en los talleres con los que trabajamos con las familias que se van a preparar, sí vemos que hay gente que tiene mucha más capacidad de solventar esto, pero hay gente que no puede, ¿no? Entonces nosotros los apoyamos, pero sí recomendamos que si definitivamente hay que hacer un trabajo individual, mucho más interno, pues hay que trabajarlo. Porque si se decide adoptar, pues tiene que tener la libertad ya de, ya la decisión tiene que ser al 100%. No puede decir como al, pues creo que si quiero y no quiero. No, un niño te va a necesitar al 100%. Tienes que estar tú listo emocionalmente y con muchas cosas. Y ese trabajo cuando vienes de un duelo, pues sí es fuerte, ¿no? Sí, aparte es bien importante porque también no es solo cuando no puedo tener hijos. También puede haber familias que puedan tener hijos biológicos y puedan adoptar. También lo pueden hacer. Ahora, este es un punto muy controvertido. No en todos lados, pero sí. No en todos lados, pero es importante que también la adopción no es como una opción, decíamos, ¿no? No es, yo puedo tener hijos biológicos, pero también quiero adoptar porque tengo que hacer un acto de caridad. Yo decía, si puedes tener hijos biológicos, ten tu hijo biológico. ¿Por qué? Porque hay una larga fila de, porque la verdad es que a veces se pensaría que son pocas las personas que quieren adoptar. Pero hay una larga fila esperando adoptar porque no tienen. Entonces, ¿cómo ven esa situación? Pues mira, nosotros lo que vemos, sí, las estadísticas son muy altas de los que quieren adoptar. Porque lo que pasa es que es todo, son muchos años. A nosotros nos llegan familias que ya tienen 12 años en la búsqueda a veces, hasta más, 15. Dices, bueno, ¿qué pasó? Como dices tú, bueno, pues sí, lo que decíamos hace rato, ¿cuándo te vas a poner ese límite? Y sí nos llegan ya con edades un poco más avanzadas. A veces, mira, creemos que estamos entre los 38 y los 45, ya casi llegando a los 50, de estar en la búsqueda. Entonces, sí, se te pasó ya mucho tiempo. Y sí, hay muchísima demanda y pocos niños en las instituciones. Ahora, hay muchos mitos. Hay muchas leyendas, cuentos urbanos. Bueno, quiero, no quisiera señalar, pero, a ver, desde mi punto de vista, no es difícil adoptar. Sin embargo, la gente cree que es muy difícil adoptar. Y yo pienso que es porque no se animan y dicen, voy a adoptar. Y entonces se avientan a conocer ese proceso. Exacto. Es un proceso, es un proceso que a lo mejor no dura nueve meses, pero tampoco dura dos, tres años. Simplemente hay que decir sí y empezar ese proceso. ¿Esto es cierto? Así es. ¿Es difícil? ¿Es muy complicado? ¿Es tedioso o es algo llevadero? No, el proceso en realidad es muy sencillo. Sí tienes que cumplir con algunos requisitos. Porque, vamos, no te están dando cualquier cosa. Es una vida, ¿sí? Es un menor que está en desamparo. Y no se lo vas a dar a cualquiera, ¿no? Hay un dicho que, por ahí, que al final de cuentas dice que el derecho del niño es no ser adoptado por cualquiera. O sea, tiene que ser una persona preparada. Tiene que ser una familia que ya no tenga telarañas. Telarañas, no existan mitos, que no tenga telarañas en el cerebro, ¿no? Porque no sabe si, porque reprueba más adelante en la vida, que si no sabe sumar, ah, es que es adoptado. Sí, se le adjudica todo por el hecho de ser adoptado. Qué interesante. Déjame ir a un corte y regresamos y continuamos con este tema. No se vaya, continuamos. No se vaya, continuamos.